Estoy en Nochextlán, ahí ven Nochextlán atrás, acabo de ver la rueda de prensa de la comisión de aquí de Nochextlán que salió de gobernación, Osorio Chón miserable rompiendo el diálogo, requiere la represión, ya mataron a 11 hombres aquí en Nochextlán, hay cerca de 100 heridos de bala, no han respondido frente a ese acto brutal y resulta que rompe la negociación y luego los medios chayoteros, no os puedo decir de otra manera, pero es que cuando liberan las carreteras hay desabasto, que vean esos cretinos periodistas, pseudo reporteros de la fuente de gobernación, los invito a que vean mis videos de hoy en la mañana de Oaxaca en el mero corazón de Oaxaca capital y de Nochextlán que está bloqueado y no hay un solo problema de abasto, mienten, son unos mentecatos, son unos canallas haciendo la tarea a este gobierno fascista que asesina a ciudadanos por la única razón de levantar la voz. Les digo que estos hombres los agarraron en la madrugada a 6 de la mañana a un puñado, los reprimieron con todo, resistieron, el pueblo salió en su apoyo porque estaba en riesgo el pueblo, ya verán el testimonio que la próxima semana saldrá en SDP, es fortísimo, yo estoy muy honrado de la confianza que me han dado aquí en Nochextlán para venir a levantar estos testimonios, que son poderosísimos, ya los oirán, ya los verán la próxima semana. Está documentadísima la represión en contra del pueblo de Nochextlán y está todavía amenazando a Osorochón, pero no sabe, aquí me lo dijeron con mucha claridad, compañeros, no saben que es el pueblo el que está levantado y que no tiene opción, la gente no tiene más opción que defender su dignidad porque están agraviados, porque hay 11 hombres asesinados de esta región y sus propias familias consideran que deshonrarían su memoria si no siguen en el compromiso de lucha. Así es que desde Nochextlán, ahí lo ven al fondo, desde lo que es en este momento la cuna de la rebelión en el país, estoy transmitiendo a las seis, tendré el enorme honor de tener una intervención en la Asamblea Popular de Nochextlán, hay autogobierno, no hay desde la represión, la presidencia municipal y los regidores y el cabildo no existe y el pueblo sigue funcionando, como lo ven en los videos, con absoluta paz, tranquilidad, orden, eficacia, es un autogobierno y ninguno de la comisión cobra un centavo, están haciendo una tarea política de servicio enorme y no cobran ni un centavo. ¿Qué lección más fuerte de dignidad, de principios, de firmeza, de generosidad, de valor, de coraje, de valentía está dando el heroico pueblo de Nochextlán? Larga vida al pueblo de Nochextlán, larga vida al pueblo de Oaxaca, larga vida al pueblo de México y estamos emplazados, 6 de julio un día de acción para cambiar a la nación, el 6 de julio tenemos que parar, la acción consiste en no ir a trabajar, no ir a la escuela, no ir a compras, no ver televisión, no tenemos pretexto, esta gente está jugando la vida y nosotros estamos viendo el ombligo de sacatones, no queriendo hacer un esfuerzo tan modesto, no hay pretexto, la patria nos llama, tenemos que responder y tenemos que darle cobertura a este pueblo que lo quiere masacrar el desgobierno miserable y canalla de Enrique Peña Nieto. ¡Hasta luego!